Música 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 Tú dormís conmigo Que aquí no va a pasar nada Nada malo, todo güero Solamente disfrute Quédate a dormir con Música Vámonos freestyle Y te pone guay Y te pone loca Lori Vámonos free time Y te pones guay Y te pones loca Tienes una cara de que te gusta ligar Pero tú tienes mucho miedo a entregarte Te prometo que no va a pasar nada que tú no quieras Ven tranquila, ven conmigo, voy a liberarte Pásemelo bien un rato, fíjate lo que te digo Esta noche, noche freestyle, quédate a dormir conmigo Que aquí no va a pasar nada, nada malo, todo bueno Solamente disfrutemos Quédate a dormir conmigo Pásemelo bien un rato, fíjate lo que te digo Esta noche, noche freestyle Quédate a dormir conmigo Que aquí no va a pasar nada, nada malo, todo bueno Solamente disfrutemos Quédate a dormir conmigo Ay, vámonos free time Y te pones guay Y te pones loca Ay, vámonos free time Y te pones guay Y te pones loca Oye, ya po' Ven po' Si son las tres nomás Tiene la película aquí Oye, compré unos quesitos, militos Y pa' ti Que se le hace tarde Y se puede quedar también Oye, chavo Vengase pues Oye, quédate No te lo sigue Voy a bajar Tiene la película aquí, las despedidas en la mañana ¡Gracias!